Muy buenas a todos y bienvenidos a otro de los resúmenes de las conferencias L3. En este vídeo voy a incluir dos, porque he pensado en un nuevo formato para hacer el vídeo, porque el anterior se me quedó muy largo. En este voy a hablar de lo que presentaron en las conferencias que voy a resumir aquí, pero no voy a poner los vídeos directamente, simplemente pondré enlaces a los trailers o las demos que hayan enseñado, como ya digo. Así que, si me hacéis un favor, no desactivéis las notificaciones del vídeo, porque ahí será donde estarán todos los enlaces. En este vídeo vamos a resumir las conferencias de Microsoft y las de Electronic Arts, en el siguiente haremos las de Sony y las de Ubisoft, y en el último vídeo, por último, haremos la de Square Enix y la de Nintendo. El PC Gaming Show no la haré, porque no hay ninguna compañía detrás que lo represente, así que nada. Y sin más dilación, ahora nos toca empezar con la primera, que es la de Microsoft. Muchas novedades, algunas buenas y otras no tanto. Y empezamos con una de las sagas más queridas por los usuarios de Xbox. La conferencia no empezó con una persona hablando, como suele pasar siempre, sino que directamente empezó con una demo del Gears of War 4. La demo se veía realmente espectacular, unos gráficos muy trabajados, como suele hacer el estudio que hace Gears of War. A ver, me pregunto si la destrucción que aparece en la demo, ahora la veréis cuando ponga el enlace, no sé si lo habré puesto ya, aparece que hay destrucción en tiempo real. Quiero pensar que hay un motor de destrucción real dentro del juego, y que no es un script o algo que está ya prediseñado para este nivel en concreto, porque si no sería un poquito meh, ya me entendéis, ¿no? Lo segundo que quería decir es que resulta un juego muy atmosférico, lo que he visto del trailer me ha gustado mucho. El efecto del viento se ve que está muy bien trabajado, y cómo el entorno del juego interactúa con el propio jugador, ¿no? Vuelve la motosierra, la famosa arma de Gears of War, como no. Vuelve la personalidad que tenía la saga, es decir, un juego muy gore, muy visceral, con mucha acción. En la demo parece que estamos cazando a una presa. Me preguntaba si al principio habían convertido el Gears of War en una especie de survival, en vez de un juego de acción, y no. Al final vemos que aparecen numerosas criaturas, mucha acción, mucho dinamismo, y seguramente le siente muy bien a esta saga. Veremos con qué nos sorprenden, el personaje parecía un poco... un poco soso, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que están presentando ideas nuevas, y veremos a ver qué tal le funciona. Pasamos al siguiente. Y como vemos, Microsoft no se quedó atrás en anuncios, y después de presentar una de las sagas más famosas de la antigua generación, pasó a presentar el estandarte insignia, ¿no? De la consola. Estamos ante Halo 5, en el E3 anterior ya se presentó una pequeña cinemática, sin embargo ahora sí que se presentó una demo in-game. En este caso era un escuadrón de cuatro personas, suponemos, según esto, que habrá cooperativo para cuatro en la historia, lo cual siempre viene bien. Yo soy muy, 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 muy fan de los cooperativos, y la verdad que gráficamente se veía bien. Tampoco creo que fuera nada del otro mundo, pero bueno, veremos el resultado final. Supongo que si juegas solo la campaña, podrás... los otros jugadores serán controlados por la inteligencia artificial del juego, porque como se ve en la demo se les puede dar órdenes a estos personajes, lo cual creo que es algo que tiene implementado muchos otros juegos, pero que a Halo le va a sentar realmente bien. Después de esta demo se presentó un pequeño trailer de un minuto o así, que lo pondré ahora aquí, del multijugador, son 24 personas, es decir, 12 contra 12, y presentaron un detalle que no sé yo si me enteré muy bien, o si la gente se enteró muy bien, porque al principio te ponen player vs player, y luego player vs everything, es decir, jugador contra todo, contra el mundo. Deduzco, o deduce la mayor parte de la gente, que en los combates online de este Halo 5, no solamente van a haber dos equipos enfrentándose entre sí, sino que dentro del propio escenario va a haber elementos controlados por la inteligencia artificial o por la máquina, como una especie de minions, por así decirlo, que intentarán atacar a las dos facciones y tal, será algo mucho más caótico, pero que le dará una cantidad de acción que creo que le va a sentar genial a una saga que ya se caracteriza por su frenetismo y por su velocidad en el juego. Halo 5 no se presentó ninguna fecha de salida, supongo que saldrá para las navidades o un poquito más tarde, y nada, pasamos al siguiente. Parece que Microsoft tenía ganas de vencer la guerra de consolas en este E3, y presentó el siguiente juego. Se trata de una simple cinemática, estamos hablando de Rekore, pero tenemos que tener en cuenta que es un juego que está creado por los que hicieron Metroid Prime. Nos sorprendió mucho que estuviera un equipo dedicado a Nintendo haciendo este juego, pero bueno, la cinemática como veis no tiene mucho más, es un explorador en el desierto, y una especie de perro máquina que le acompaña, y como vemos, este perro se podrá transformar en otros elementos completamente distintos. No le enseñaron nada, nada, realmente nada, o sea, tampoco voy a contar más, no voy a inventar cosas que no salieron, lo único que hay que resaltar aquí es que va a salir la primavera de 2016, esperemos que no se retrase, porque seguro que hay gente que tiene muchas ganas de jugarlo ya. Vamos al siguiente. Y la verdad que ahora lo pienso en frío, y pensaba que la conferencia de Xbox había sido bastante peor de lo que ahora me está pareciendo, ¿no? Ahora que lo analizo así, un poco, con un poco más de distancia, creo que enseñaron cosas muy atractivas, y esta es una de ellas. Anunciaron retrocompatibilidad total con los juegos de Xbox 360. De momento va a haber 100 juegos compatibles, pero se irán anunciando más en el futuro. Esto es una grandísima, grandísima, grandísima ventaja con respecto a Sony, creo que es un golpe bastante bajo a la compañía nipona, y veremos con qué contraatacan ellos. Pero bueno, se presentó también un nuevo mando, parecía bastante atractivo, porque se podía cambiar la sensibilidad de los joystick, la sensibilidad de los botones, de los gatillos, podías configurar el mando a tu gusto, cambiar el pad, el pad este de flechitas que hay, lo puedes cambiar por uno táctil, puedes cambiarle la forma, supongo que te venderán diferentes tipos de botones, y tú los comprarás y los acoplarás al mando. Sin embargo, en cuestión de mandos no soy muy fan, porque sé cómo son estas cosas, y sé que al final va a salirte por un ojo de la cara. Al que le guste tenerlo súper mega personalizado, bien, pero una persona que haya tenido un mando de Xbox One, o incluso uno de 360, no creo que merezca la pena, realmente. Y ya está. Después de este parón para anunciar cosas que no tenían que ver con juegos, presentó Microsoft otra de las sagas insignias de Xbox, es Forza Motorsport, en este caso estamos ante la sexta entrega, he de decir que yo no soy nada fan de los juegos de coches, pero bueno, supongo que a la gente que le gusten estará muy contento de que este juego salga, se trata de un juego que, por lo que vi en el trailer, tiene mucho realismo, unos gráficos bastante logrados, y los coches se semejan bastante a los que existen en la realidad, ¿no? Pero bueno, ya no soy ningún experto en juegos de carreras, así que no pienso meter más la pata hablando sobre esto. Lo único que sí que decir, dato objetivo, es que sale el 15 de septiembre, así que, estaros pendientes este otoño, para dejaros el dinero. Y bueno, supongo que los que son fans de la saga Souls, reconocen esta imagen, se trata de la imagen de Dark Souls 1, y la pongo aquí, porque precisamente se anunció Dark Souls 3, ya estaba filtrado en las redes de internet, en las inmensas redes de internet, pero se enseñó una cinemática, lo único que se sabe, es que va a salir en teoría, en primavera de 2016, y que va a estar dirigido por Miyazaki, aquel que ha dirigido Dark Souls 1, Demon's Souls, y Bloodborne. Así que supongo que, nos tendrá preparada, otra historia emocionante, donde, tendremos un montón de, cosas a relacionar, para rayarnos la cabeza, se harán miles de teorías, en internet, sobre qué es lo que pase realmente, en este juego. No soy muy fan de la saga Souls, he de decir, de jugarlo, pero me interesa muchísimo, la historia que le rodea, y realmente, me puse muy contento, al ver el trailer, no enseñan nada, ya digo, pero me dieron ganitas, de verlo en acción. Y antes de pasar al último juego, que enseñaron la conferencia, para mí, sin duda, el mejor de la conferencia de Xbox, me enseñaron un servicio nuevo, que se llame Xbox One Preview, es muy parecido al Early Access Steam, en los que lo conozcan, ya lo sabrán, pero si no os lo cuento, el Early Access Steam, es una forma de involucrarte, en la creación de los juegos, mientras aún se están desarrollando. Hay mucho contacto, entre los desarrolladores, y los usuarios, lo van actualizando, poco a poco, eso sí, tienes que pagar, para poder acceder a ellos. Una vez que has pagado por él, ya lo desbloqueas, y el juego final, lo tendrás desbloqueado, sin tener que volver a pagar otra vez. Y supongo que Xbox One Preview, será lo mismo. No dejaron claro, si sería gratis, o habría que pagar, como en el Early Access Steam, pero siendo una compañía grande, como Microsoft, y con la cantidad de dinero, que se puede sacar de esto, yo creo que ya sabemos, a dónde apunta la cosa. Así que, preparados para aflojar pasta. Y por fin, pasamos al último juego, que presentaron en la conferencia, para mí, ya digo, el mejor. Sin embargo, es de estos juegos, que los ves, te hypeas mucho, te emocionas mucho, pero luego te empieza a entrar, la mala espina. Os cuento. Sea of Thieves, es un juego, parece, MMO, de piratas, en los que podrás interactuar, con un montón de gente, online al mismo tiempo, que en el trailer, por lo que se ve, había batallas navales, en tiempo real, lo cual está muy bien. Sin embargo, se veía que algunas de las personas, que estaban jugando, estaban, por ejemplo, unas tripulando el barco, otras manejando los cañones, y otras manejando las velas. Quiero decir, tú estás en una tripulación, con tu clan de amigos, jugando, y al que le toque izar las velas, ¿qué tiene que hacer? O sea, mientras estás pegando cañonazos, otro barco, quiero decir, porque luego los abordajes, imagino que pelearás con espadas y tal, pero el que dice las velas, se tiene que ocurrir mucho, ¿no? Y el de los cañones lo mismo, así que, tengo que verlo primero, para saber si me lo voy a comprar, pero desde luego, me llama muchísimo la atención. Otra de las tareas que se ven, supongo que se podrá explorar, diferentes islas, donde hay tesoros, hay fenómenos paranormales, también como unos esqueletos, que se ven surgir, en cuanto vamos a abrir un cofre, pero desde luego, me gusta mucho que, que utilicen un género de juegos, tan tan explotable, y utilicen ambientaciones, que han sido muy muy poco utilizadas, ¿no? Como es el de los piratas, yo soy muy fan, de las películas y series de piratas, y esto seguro, que me llamará la atención, en un futuro. Bueno, y esto ha sido todo, con respecto a la conferencia de Microsoft, ahora vamos a enseñar, un poquito de las cosas, que dijo Electronic Arts, tengo muchos sentimientos encontrados, no voy a ser nada, nada, nada parcial, en esta conferencia, ya lo digo, porque Electronic Arts, me parece una de las peores, peores compañías, y de los mayores cánceres, en la industria del videojuego, ya diré por qué, en algún otro vídeo, o si me sale decirlo aquí, pues lo iré diciendo, ¿por qué no? Pero bueno, voy a intentar ser, lo más imparcial que pueda, dando mi opinión, ya sabéis, intentar no criticar mucho Electronic Arts, porque hay algunas cosas, que merecen la pena, pero, para mí fue la peor conferencia, y ya no solo porque la empresa, no me guste, sino por lo que enseñaron, así que, vamos allá. Bueno, hay que reconocer, que estos tíos empezaron muy fuertes, sinceramente, presentaron el nuevo Mass Effect, se llama Mass Effect Andromeda, como ya sabréis, Andromeda es la galaxia vecina, la Vía Láctea, así que supongo que, toda la historia de este nuevo juego, se basará, en un nuevo universo, una nueva galaxia por explorar, ¿no? Eso me gusta, que haya una nueva historia, o que no siga la trilogía anterior, dijeron que esto iba a ser el comienzo, de una nueva trilogía, esperemos que así sea, porque, realmente he disfrutado muchísimo, con los tres Sentry of Mass Effect, y con este no iba a ser menos, lo que no han dicho, es de qué va a ir la historia, ni cuándo va a salir, ni si vamos a seguir jugando, con el General Shepard, si que aparece el N7, típico de la, de nuestra nave Normandía, en los chalecos, en las armaduras que tienen los personajes, en concreto este personaje que vemos aquí, pero, puede ser cualquier otro personaje, puede ser una nueva tripulación, que hayan asignado a la Normandía, o puede ser Sephard, cosa que esperamos todos, porque una de las cosas, mejores que tienen los juegos de Bioware, para mí, es que se puede importar, las decisiones que tomaste, las anteriores partidas, y sería muy atractivo ver, si realmente las decisiones, de la trilogía primera, afectan a este nuevo juego, tenemos que esperar, para saber más de él, y con muchas ganas, la verdad. Y como veis en esta imagen, después de Mass Effect, Electronic Arts, enseñó otra de las sagas características, de la empresa, ya digo, no voy a opinar mucho de este juego, porque no soy nada experto, en juegos de carreras, para nada, así que quiero ser imparcial, todo lo que pueda, ya digo, lo único que se vio, es que, y lo que dijeron, fue que, querían volver a esa, enorme capacidad de customización, de los vehículos, que había en los primeros Need for Speed, y realmente no dijeron mucho más, el juego, dejar que mire un momento, creo que sale en septiembre, no, sale el 3 de noviembre, la típica saga anual, de Electronic Arts, para hacer dinero, la llevan cagando mucho, con los Need for Speed, por gente que conozco, que ha jugado, o por cuando me viene en internet, tiene muy malas críticas, los anteriores, y esperemos que con este, consigan remontar, oye, si hay un juego de carreras, si hay gente que le juegue, los juegos de carreras, ¿por qué no sacar juegos para ellos? Que, coño, el mundo es libre, ¿no? Pero bueno, siendo Electronic Arts, creedme que no confío nada, en que esto suceda, lamentablemente. Y de unas promesas rotas, pasamos a otras, estamos ante uno de los juegos, que más prometían, de la saga Star Wars, y que luego, fue un poquito fail, sí que es cierto, que el público que lo juega, está muy comprometido con él, pero para los nuevos jugadores, no es muy grato jugarlo, y deberían hacer cosas para enganchar un nuevo público, creo yo. Anunciaron una nueva expansión, para este juego, querían hacer un poquito el estilo del juego Bioware, es decir, que las decisiones que tomaras, afectaran realmente al universo, como pasa en Mass Effect, o como pasa por ejemplo en Dragon Age, y una cosa bastante buena, es que será gratis, para los que sean suscriptores del juego, que oye, siendo EA, se agradece mucho, ¿no creéis? Vamos al siguiente juego. Y después de anunciar la expansión, como digo, a Electronic Arts, o al organizador de la conferencia, se le debieron empezar a dar, embolias múltiples, simultáneas, se le empezó a ir la cabeza mucho, y empezó a enseñar un montón de juegos para móviles, uno de Minions, otro de... En fin, vamos a pasar esa etapa oscura de la conferencia, y vamos a hablar, de un juego muy atractivo que enseñaron, que lo tenéis aquí, se llama Unrival, se trata de un pequeño muñequito, hecho con lana, que es de plataformas, de plataformas y puzles, y el creador dijo que se inspiró en paisajes reales, es decir, tomaba fotos de paisajes que le parecían interesantes, y los intentaba diseñar en el juego, de tal forma que fueran niveles del mismo. Realmente la idea es muy interesante, el toque de plataformas, siendo de bonito, indie y tal, ya está muy visto, pero hay que darle una oportunidad, oye, lo indie siempre es bien recibido, no tengo nada más que comentar, no se sabe cuándo sale, ni nada por el estilo, pero, hay que echarle un ojo, bien. Y aquí tenemos, una de las apuestas fuertes de la compañía, uno de los juegos de Electronic Arts, que realmente me interesan, se trata de Plant vs Zombies Garden Warfare 2, las novedades principales de este juego, es que, como ya sabéis, en el 1, se trataba de utilizar diferentes plantas, para defender nuestro jardín de los zombies, como el típico juego de móvil, pero era un shooter en tercera persona, muy divertido realmente, porque en ninguna partida era igual a la anterior, debido a, que se nos proponían diferentes desafíos en mitad de la partida, había jefes aleatorios, etc., algo bastante divertido. En esta segunda entrega, vamos a poder jugar con los zombies, para defender también nuestro jardín, no es nuestro jardín, no sé qué es realmente, es un cementerio o algo así, van a venir plantas, vamos a poder usar a cuatro nuevos tipos de zombies, para este modo de juego, los cuales parecen bastante atractivos de utilizar, habrá también los típicos modos multijugador, en plan, jugar contra jugador, equipo contra equipo, cazar la bandera, todas estas historias, y lo que más me llamó la atención, es que dijeron que iban a sacar diferentes actualizaciones, en plan, nuevos mapas, nuevos personajes, nuevas cartas para coleccionar, y que iban a ser gratuitas, cuando vi esto, lo escuché y dije, esto es Electronic Arts, me estoy equivocando de conferencia, pero no, parece que era así, el juego va a salir en primavera 2016, en teoría, esperemos que no se retrase, y tengo muchas ganas de jugarlo ya, porque el 1 me gustó, y a este no puedo esperar más, de verdad. Y bueno, como es típico en Electronic Arts, tenía que llegar la sección dedicada a los deportes, que oye, entiendo que haya gente que le guste los juegos de deportes, presentaron el nuevo FIFA, que por cierto salió Pelé, así como estrella invitada de la puta hostia, y fue un coñazo de entrevista, yo lo digo ya, Electronic Arts, no traigas gente famosa, solamente para llamar la atención, enseña el puto juego en profundidad, Pelé nos la suda, correcto, en fin, un nuevo juego de hockey, un nuevo juego de baloncesto, NBA Live, 2015 creo que era, el año en el que estemos, 2016 seguramente, que siempre sacan uno antes, nuevo juego de fútbol americano, nuevo juego de golf, no voy a comentar nada, dejaré por aquí los trailers, esparcidos, porque no soy nada fan de los juegos de deportes, me aburren mucho, no me gustan, lo siento, respeto a la gente que los juega, pero aquí, no vamos a dedicar tiempo a ello, porque creo, que existen dos cositas más, a mencionar, bastante interesantes, y aquí tenemos por fin, lo que originó mi enorme cabreo, con Electronic Arts, resulta que este iba a ser, una de las apuestas fuertes, por su conferencia, porque todo el mundo, estaba esperando a ver, Mirror's Edge 2 in game, porque habían dicho, que iba a ser mundo abierto, tal, todas esas mierdas, y no enseñaron una mierda, o sea, hace dos años, creo que fue, lo presentaron, como, o el juego de la nueva generación, tal, no sé qué, bien, lo aceptamos, es una cinemática, no tienes nada preparado, vale, nos tragamos la cinemática, al siguiente año, ni siquiera fue una cinemática, fue, una demo in engine, es decir, dentro del motor del juego, que no era ni propio juego, ni cinemática, ni in game, ni pollas, y, la gente estaba deseosita, de ver esto in game, y de gozárselo, ¿no? Pero llegó Electronic Arts, puso una cinemática, sacó su pollo, y dijo, ala, a cómérnosla todos, y, no, Electronic Arts, esto no es viable, lo siento, darnos algo in game, para que os demos las gracias, porque si no, amigos, no, simplemente, en resumen, presentaron cinemática, no enseñaron nada, no dijeron cuando sale, es que no se vio nada, realmente, y fue lo que me jodió, más de todo, de esta conferencia, pero bueno, lo siguiente, lo contrarrestó bastante, porque por fin, enseñaron Battlefront, así que vamos a dejar esto de lado, y vamos a pasar, a hablar de este juego, y por fin, por fin, enseñaron el juego de la corona, el juego que todo el mundo estaba esperando ver in game, y por fin enseñaron una demo, quiero decir, que al principio está muy preocupado, porque, digo, esto va a ser un Battlefield, con una skin de Battlefront, de Star Wars, y no, realmente cuando vi la demo, sí que se sentía, como aquel Battlefront 2, que tantas horas, nos hizo disfrutar, y este parecía muy, muy entretenido, han quitado las batallas galácticas, supongo que lo meterán por DLC más tarde, pero bueno, estoy muy contento, vimos como se usaban los Jedi, cosa que era el punto fuerte de esta saga, y por fin pudimos ver, un poquito de este juego in game, parece un juego muy divertido, que seguro, 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 que me voy a comprar, porque merece la pena gastarme el dinero, en esta saga, Electronic Arts, en resumen, se puede definir, por este juego, porque, de Mass Effect no enseñaron nada, el Unrible, fue un juego sin más, el resto de juegos, tampoco enseñaron nada realmente, y bueno, también por el Garden Warfare, que fue un juego bastante entretenido, pero yo digo, este fue, la polla, os recomiendo que vayáis a ver el trailer, que voy a poner, o que ya he puesto, y que lo gocéis brutalmente, y nada más, hasta aquí llegamos con este vídeo, de las dos conferencias de Microsoft, y Electronic Arts, espero que, os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí, os doy las gracias, porque este vídeo conlleva un curro mucho más grande, que el resto de vídeos que grabo, así que espero que le deis like, que me haría mucha ilusión, la verdad, ya digo, me he pasado bastantes horas haciéndolo, primero, verme la conferencia, que ha sido sus cuatro horitas, las dos, y luego, hacer las impresiones, grabar el vídeo, poner los enlaces, etcétera, así que espero que lo valoréis, como yo creo que se merece, y nada, nos vemos en los siguientes vídeos, de las siguientes conferencias, que el siguiente será la de Ubisoft, y la de Sony, y nada más, aquí os dejo, sentados, y hasta la próxima.